Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida, porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Atlas se enfrenta al Pachuca. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, los rojinegros del Atlas reciben en cancha del Estadio Jalisco, al equipo de Pachuca, en partido correspondiente a la jornada número 15, que se va a disputar este sabadito, y que por cierto, este partido amigos, dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Atlas, no llega nada bien este compromiso. Así es amigos, viene de caer en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y es que amigos, vienen de ser eliminados por el Filadelfia en los cuartos de final. La jornada pasada se enfrentaron al equipo de Juárez, empatando a uno. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, los actuales campeones del fútbol mexicano, viene de golear 4 goles a 1 al equipo de Santos. Y es que después de una mala racha, los Tuzos, por fin, lograron golear 4 goles a 1 al equipo de Santos. En la tabla general, encontramos al equipo de Pachuca, en la quinta posición, con 25 puntos, mientras que el equipo de Querétaro se encuentra en la posición número 10, con 16 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Atlas y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Easy y por el canal de aficionados, y dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!